Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Estudiantes de las 8 normales de Michoacán tomaron 3 casetas de la autopista siglo XXI y una del occidente para volantear entre los automovilistas su inconformidad contra la reforma curricular Con el rostro cubierto los estudiantes llegaron en algunos de los 20 autobuses que secuestraron desde la noche del pasado jueves a las casetas de Sirahuen, San Ángel, Surumucapio, Las Cañas y Sinapecuaro desde las 11 de la mañana de este sábado y durante 3 horas estuvieron cobrando cuota voluntaria a los automovilistas Poco después de las 14 horas con 15 minutos, las casetas fueron retomadas por los concesionarios Los estudiantes informaron en forma extraoficial que continuarán con las tomas de casetas en forma intermitente e indefinida hasta que sean recibidos por el gobernador del estado para dialogar Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Por cuestiones económicas de migración o por la falta de oferta educativa en sus lugares de residencia en Michoacán más de un millón de adultos no cuenta con la educación básica y casi 400 mil no saben ni siquiera leer y escribir Y más o menos ahorita tenemos en el estado sin terminar primaria y secundaria o sea lo que es la educación básica de un poquito más de un millón de personas y tenemos aproximadamente 380 mil que no siquiera saben leer En la entidad, la saturación de algunas carreras de educación media y superior es también una de las principales causas de que los jóvenes al ser rechazados deserten para dedicarse a trabajar Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV El Parque Zoológico Benito Juárez ha preparado una serie de actividades en el marco de su 42 aniversario como el concurso por mi nombre para bautizar a una loa marina una hiena manchada y dos cachorros pumas podrán sugerir nombres niños y adolescentes de hasta 15 años del 13 al 27 de octubre con una boleta que deberán llenar en el zoológico de Morelia Y para esta ocasión hemos cogido 3 especies que son muy significativas por el valor que ellas tienen por lo atractivo que resultan para los niños A las 11 de la mañana del 28 de octubre se determinará cuáles serán los nombres de estos 4 ejemplares Durante octubre las actividades continuarán como conferencias del cuidado animal el día 12 y para el sábado 13 será el acto de aniversario Asimismo se presentará la página webso Morelia virtual Con información de Miguel Ángel Sánchez informa Quasar TV Los festejos alusivos a la promulgación de la constitución de 1814 de Apatzingán quedaron oficialmente inaugurados en un evento al que asistieron diversos sectores de la población se invitó a los presentes a disfrutar de las fiestas pero con civilidad de igual forma ya se tiene preparado el dispositivo de seguridad para garantizar celebraciones sin contratiempos Bueno, va a ser muy parecido al que implementamos el 15 de septiembre donde estamos en coordinación todos los cuerpos policíacos tenemos una base de operaciones conjunta donde está un jefe de cada corporación traemos personal de a pie traemos personal en vehículos traemos personal motorizado El alcalde de Tierra Caliente confió en que los atractivos culturales e históricos de la ciudad ayudarán a que los apatzinguenses queden como buenos anfitriones en el 198 aniversario de su constitución Con información de Miguel Estrada informa Quasar TV En México la donación de órganos es un tema en el cual las personas aún no crean una cultura por cada millón de habitantes existen solamente siete donadores para las cifras de pacientes que están en espera con el fin de concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la donación de órganos este fin de semana se lleva a cabo en la Plaza Valladolid la exposición de 400 dibujos pintando para regalar vida que inauguró este sábado la presidenta del DIF municipal Margarita Oribio de Lázaro Margarita Oribio señaló que la falta de cultura se debe a la poca información que hay respecto a la donación de órganos y expresó que según especialistas un solo donante puede ayudar a 50 personas a mejorar su calidad de vida con información de Ramsey segundo informa Quasar TV Un total de 15 guarderías del seguro social en Michoacán se sumaron al programa de ampliación de espacios en los últimos seis años se crearon en total 1.215 espacios en la entidad para beneficio de 6.288 niños dicho programa consiste en la autorización para que una guardería aumente el número de infantes siempre y cuando construya su propio inmueble con todas las especificaciones que marca la normatividad del IMSS de las 15 guarderías dos ampliaron sus inmuebles y 13 edificaron completamente sus espacios el IMSS tiene un total de 40 guarderías instaladas en Michoacán en las que se invierte un total de 16 millones 348 mil pesos mensuales y 196 millones de pesos al año con información de Miguel Ángel Sánchez informa Quasar TV El Partido Acción Nacional en Michoacán comenzó su periodo de reflexión para definir estrategias de trabajo y electorales rumbo a los comicios del 2015 luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido convocara a los comités estatales para enviar por escrito sus sugerencias y reflexiones el partido en Michoacán convocó a su militancia para realizar un foro de autocrítica durante el foro Miguel Ángel Chávez dirigente estatal del partido destacó que Michoacán se une a este esfuerzo nacional no solo para llegar en mejores condiciones a las elecciones en 2015 sino cualquier reto que como oposición tendrá que afrontar en el foro se tocaron tres temas principales método de selección de candidatos de selección de dirigentes y de afiliación e identidad del partido y los gobiernos panistas con información de Ramsey Segundo informa Quasar TV La dirigencia nacional de la organización política para el desarrollo integral de mexicanos tomó protesta al nuevo comité estatal que dirige Pedro Díaz Almazán el organismo gestionará ayuda para nuevos proyectos agrícolas en Michoacán Dijo que dichos proyectos deben comenzar a trabajarse a la brevedad para definirlos y que antes del primero de enero puedan ser atendidos Con información de Ramsey Segundo informa Quasar TV Quasar TV Las noticias de Michoacán